Música Estamos en Picarquín, junto con un grupo de niños paindinos que están vacacionando acá gracias a un convenio de la Municipalidad con la Fundación Solidar y estamos junto a Suicen de la Fundación para que nos explique un poco cómo es estas vacaciones para los menores. ¿Cómo están, Suicen? Hola, muchas gracias. Bueno, las vacaciones de los niños constan de, primero, las cuatro comidas diarias que nos da Junaev y actividades durante todo el día, distintas. Tenemos, por ejemplo, hoy día piscina toda la tarde, vinieron de la Municipalidad a darnos sandía para refrescarnos. Tuvimos dentro de la mañana talleres artísticos, los niños aprenden a hacer talleres manuales, tienen actividades deportivas durante el día, actividades nocturnas como caminatas del terror, por ejemplo, quermeses, tenemos fiestas, cine. Entonces, cada una de las actividades está diseñada directamente para cada una de las edades de los niños que nos encargamos nosotros. Bueno, y la palabra de los muchachos es ley, así que vamos a preguntarles cómo les ha ido en estas vacaciones. ¿Cómo está tu nombre? Benjamín. ¿El tuyo? Francisco Quiroz. ¿El tuyo? Hans. ¿Y el tuyo? Kevin. ¿De qué sector son ustedes o de qué escuela son ustedes? Yo soy de Paine. ¿De qué sector de Paine? De Vía de la América, pasaje. Me quitó el color. Yo soy de la América, San Vicente. ¿Ya? ¿Este señor dónde? Vía de horizonte, pasaje. ¿Vía horizonte? ¿Sí? ¿Qué pasaje? ¿Usted? De la Cantillana. De la Cantillana. ¿Y cómo lo han pasado hasta el momento? Yo lo he pasado bien. ¿Sí? ¿Bien? Bien por casa en actividades. ¿Te gustan las actividades que hacen acá? Sí. ¿Qué es lo que han hecho, por ejemplo? Mañana en la oficina. Sí, sobre todo eso. Hasta han hecho talleres. ¿Ya? ¿Qué es lo que le ha gustado a usted, señor? El fútbol. Ya estamos con Claudia Moreno, educadora de la OPD, la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, de nuestra municipalidad, para que también nos dé una evaluación de lo que ha sido esta y otras actividades anteriores al respecto. ¿Cómo estás, Claudia? Bueno, bien. Feliz acá con los niños en Picarquín. Bueno, en este periodo, sobre todo en este año, ha sido bastante bueno porque hemos podido poder traer mucha más cantidad de niños que en otra oportunidad, ya que son ellos los mismos gestores, en poder invitar a su grupo de pares. La experiencia, por lo menos ahora, ha sido masiva. Han venido alrededor de unas 130 niños, comparado con la primera vez que venimos 60. ¡Gracias! ¡Gracias!